Javier Castillo Maradiaga lleva 18 años en Estados Unidos. Su familia y amigos aseguran que no tiene antecedentes criminales, pero hace 13 meses fue detenido por una violación de tráfico, cuenta su hermana Dariela. Lo pararon por cruzarse la calle en un punto que no era supuestamente permitido. Eran dos policías, de repente eran 20, todos con armas, se lo llevaron, lo entregaron a ICE. Se presentaron cargos criminales y luego fueron descartados, pero una orden de deportación recibida a los nueve años y reactivada tras vencerse su DACA, programa de protección para los llegados en la infancia, habría sido la razón para que hoy fuera deportado. El decreto del presidente Biden respecto a detener las deportaciones por 100 días fue lo que frenó la medida. Mi hermano todavía sigue en Luisiana. Tenemos noticias no confirmadas que posiblemente lo regresen hoy mismo para Nueva York. Su abogada Rebeca Press aclara que es un alivio temporal. No significa de ninguna manera que la orden de remoción está cancelada. La orden de remoción continúa existiendo, pero creemos que brinda una oportunidad para que, con suerte, lo liberen de la custodia de ICE y solicite DACA nuevamente para que esté protegido de la remoción. Cuando su DACA venció, señalan no lo renovó pese a ser elegible por temor a ser deportado al hacer la solicitud. Según narra su hermana, él no fue deportado, pero supieron que pese al decreto. En las últimas horas, un avión de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE salió con destino a Colombia. La Voz de América no pudo confirmar la información, si bien consultó a la Agencia de Inmigración y Aduanas, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.